¡Ajá! Melodías en compases de amor Los ángeles conforman la orquesta Con el coro, clarinete y trombón Con la viola, el violín y la trompeta Con el piano y el saxofón Madre, quisiera unirme a la orquesta de los ángeles Que con toda mi voz y con todo mi corazón Decide al mundo que tú eres mi madre Madre, quisiera unirme a la orquesta de los ángeles Y con toda mi voz y con todo mi corazón Decide al mundo que tú eres mi madre Decide al mundo que tú eres mi madre